Las lluvias de esta tarde aquí en Pérez Celedón dejaron imágenes interesantes y que vale la pena compartir de crecidas de los ríos. Primero veamos estas captadas en las cercanías de la Delegación Regional de la Fuerza Pública en San Isidro del General. Este es el río que lleva ese mismo nombre y que creció de forma importante la tarde de este lunes 17 de octubre debido a la cantidad de lluvia que cayó también en zona montañosa. Según los reportes que tenemos aquí en TV Sur, Pérez Celedón. Y ahora también le voy a mostrar estas imágenes del río aquí en la zona de General Viejo. El río General que tuvo también una crecida bastante importante durante la tarde de este lunes. Una caída de agua que fue constante aproximadamente desde las 12 con 30 minutos del mediodía. De hecho se dio una situación interesante, una situación de emergencia porque a eso de las 2 de la tarde el cuerpo de bomberos atendió un llamado de emergencia de supuestamente una persona que había caído al cauce de este río. Y atendieron la situación en este punto donde nos encontramos a un costado del puente nuevo en General Viejo. Gustavo Corrales del cuerpo de bomberos de Pérez Celedón atendió la escena y nos comentó lo que atendieron sobre esta emergencia. Y una situación que en una primera instancia se pensaba de una persona que había caído al cauce de este río. Vecinos despachan a personas que caen a causa del río, que era la altura del puente del río General. A nuestra llegada no hay nada, no hay nadie. Vecinos se acercan. Hay un chat de la comunidad General Viejo que indica que una de las personas llamó que habían dos individuos en la quebrada aquí aledaña. Y por la crecida uno lo jaló y cayó el río General. Pero por el momento no está ningún testigo, no podemos afirmar lo contrario. Veo que hubo tres unidades aquí. Sí, despachamos tres unidades para poder realizar las maniobras de rescate si fueran necesarias. Pero no, no. Por el momento lo que vamos a realizar es el 7-11 hacia la estación, el regreso a la estación. Acerquémonos un poquito más aquí, Alan, a esta parte segura. Estamos donde era exactamente el paso que habían construido los vecinos de General Viejo tras la caída del puente anterior en 2017. Ahora está esta gran estructura que fue estrenada en febrero del año pasado. Estas imágenes nos dan cuenta de la cantidad de agua que está bajando en este punto donde nos encontramos en el Valle del General. Y obviamente esto nos da pie para una serie de recomendaciones que hace el Cuerpo de Bomberos, enfocados en los ríos y también en la caída de árboles que son muy habituales durante la época lluviosa. Para nada es un secreto la época lluviosa que hemos tenido tan inclemente, tan fuerte. Cerro Cerrado, la saturación de agua es increíble. Entonces lo que hacemos a la población es mantenerse alerta. Si viven cerca de ríos, ver si está la crecida de los ríos, salir. Si viven cerca de lugares con deslizamientos, si se ve el terreno muy saturado de agua, salir de las viviendas. En esta época recomendarle a las personas tampoco que se acerquen a ríos porque son muy propensos a cabezas de agua. Entonces las personas pueden ser guarrotadas o quedar dentro del cauce. Entonces les pedimos a la gente ese tipo de consejos a seguir en esta época que todavía nos falta por lo menos un mes más de intensas lluvias. La caída de árboles también es parte de la época, ¿verdad? Sí, bastante. Por dar por lo mismo, por la saturación de agua que se encuentran, las raíces se aflojan y entonces los árboles caen. Caen en vías, caen en viviendas, caen a causa del río, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Todavía nos queda parte de octubre. Se habla también de noviembre como meses bastante lluviosos y a los cuales hay que estar bien preparados. Estar muy precavidos también de zonas propensas a deslizamientos o a inundaciones. Estar muy atentos a cualquier situación para evitar riesgos que pueden hasta causar alguna tragedia. Desde General Viejo, un reporte de Alan Cascante en trabajo de cámaras y Johan García Gómez. Para TV Sur, Pérez Celedón, volvemos al set principal.